quieres saber cuántas veces tienes que postear en instagram quieres saber si es mejor postear o hacer un story pues vamos a la estadística de las mejores marcas con más seguidores y qué es lo que realmente funciona lo vemos qué tal un saludo de juanjo amengual hoy de urgencia un informe de metricul para saber estadísticamente si funcionan más las stories o si funcionan más los posts normales en instagram y que hacen las grandes marcas postear una vez 23 lo vemos vamos directamente en salsa por cierto no te olvides de mirar si quieres saber algo sobre instagram en marketing esto de aquí puesto que aquí hablamos en este canal suscríbete sobre diferentes aspectos del marketing orientado a ventas vamos con ello vamos a ver la foto de partida de este estudio de instagram stories que ha hecho metricul en el cual se han analizado 253 mil publicaciones y 213 mil stories de 10 mil 329 cuentas profesionales bien no podemos contarlo todo pero hay desde luego grandes puntos a tener en cuenta para desde luego el número de cuentas analizadas pues casi muchas de ellas son de menos de 500 seguidores hay concretamente 249 cuentas de más de 50 mil seguidores 955 cuentas de entre 10 mil y 50 mil seguidores 728 de 5 mil y 10 mil y tres mil y pico de cuentas de entre mil y cinco mil seguidores como veis hay un elenco importante para que la estadística sea importante y sea real no que es mejor publicar más o menos stories o publicaciones en instagram y cómo se ganan más seguidores y engagement o participación si el binomio de aumento la publicación la frecuencia significa más seguidores y más participación la conclusión es clara según metrícula y una relación completamente directa entre el número de seguidores y la frecuencia de publicaciones tanto stories como post las cuentas con más seguidores son aquellas que publican precisamente más contenido lo vemos aquí más de cincuenta mil seguidores concretamente un pelín más de stories 88 frente a 75 número de posts mensuales y las de menos seguidores pues postean menos stories y más posts pero la y el binomio está clarísimo el alcance de las publicaciones en instagram es más el número de impresiones en las publicaciones de perfiles casi cuatro veces mayor que el de las stories en principio la caducidad de las historias consigue que las impresiones de éstas sea menor pero todo hay que decir el alcance es verdad ganan las publicaciones el alcance es casi 36 veces mayor el alcance de las publicaciones normales que el de las stories quizás por la duración limitada obviamente 24 horas son lo que dura una story tanto en stories como en post a medida que aumenta el número de seguidores de las cuentas se reduce el alcance el porcentaje de alcance de las mismas en principio si tu objetivo en instagram es alcanzar más visibilidad lo mejor es utilizar hashtags tanto en publicaciones como en stories los hashtags sin duda es otra conclusión ayudan a aumentar las impresiones stories o publicaciones a medida que las cuentas son más grandes hemos dicho que se publican mayor número de stories la media de todo este estudio de metrícula es de 1,24 stories stories por una publicación las cuentas de instagram entre 10.000 y 50.000 seguidores aumentan la publicación de stories siendo el dato máximo de 172 stories por publicación en el perfil lo cual nos dice también que es muchísimo más trabajo y quizás vale la pena y esa esa carácter efímero de la story pues se pueden permitir el lujo cuentas de más de 50 mil seguidores puesto que tienen más recursos para hacer todo este tipo de historias en definitiva más alcance en el tema de post y la cuenta no está claro si es mejor publicar posts o stories lo cierto es que si hay algo en común y es que publicar de manera regular va a ayudar a que crezcas en tu comunidad por lo cual si el objetivo es conseguir alcance las publicaciones tienen casi un 4% más de alcance que las stories y de forma económica pues oye si una publicación requiere más esfuerzo de un 36 pues hoy llevamos a un story pero la story requiere más 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 rendimiento más recursos destinados que esto te sirva más frecuencia y evidentemente si no tienes recursos más posts y menos stories pero más frecuencia igual más alcance igual más seguidores bueno pues ya sabes esta es una información que es muy válida para hacer un seguimiento de lo que hacen las grandes marcas y los mejores así sabemos sin que sea una intuición sin que sea improvisación sabemos exactamente qué es lo que funciona y lo que no como dicen los japoneses identificar mejor copia mejor 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 nos vemos el próximo hasta ahora un momento no te pierdas esto